hola a todos como están bienvenidos una vez más a mi canal en el vídeo de hoy les traigo mi unboxing de campaña 4 de tupperware por acá tengo mi cajita vamos directamente a abrirla bueno por acá tengo la valijita lila y rosa un super freeze verde menta de 3 litros estos me encantan yo tengo tres en mi freezer y son como súper prácticos por acá tengo un molde corazón de 23 x 21 x 5 un repasador repasador floral qué lindo se ve re lindo de esos pinitos pero súper absorbente que me gustan a mí bueno y por acá tengo otro repasador floral otro de los modelos bueno por acá tengo un practice freeze de 500 mililitros fucsia de estos me encargaron tres por acá tengo el nuevo tono papaya bueno el otro no lo veo por acá tengo este batidor ideal lemon de dos litros que me lo debían de hace dos campañas y ahora me lo mandaron yo ya pensé que no me lo iban a mandar estoy sorprendida y ahora estaba viendo mi mi factura y tengo varias sustituciones tengo un par de productos a el próximo pedido y bueno me sorprendido y bueno me sorprendí con este que llegó tengo por acá el dispenser violeta perlado esa es una sustitución porque el que me tenía que llegar en el violeta transparente por acá tengo una eco twist violeta con pico de 500 mililitros un portavianda cuadrado con divisiones de 550 mililitros tengo los portacepillos de dientes que me encargaron dos rosas con rosa lima y uno celeste y lima estos vienen así cerraditos que la verdad que no se ve nada bueno por acá tengo el paño de piso estampado por acá tengo el catálogo y la revista de negocio de campaña 6 que ahora en un ratito en cuanto termine de grabar el unboxing ya me voy a poner a hacer el grabando el pasando revista por acá tengo la hojita de control de la caja tengo la botellita la eco kids sirena la violeta por acá tengo el triolet coral un portavianda coral de 850 mililitros me llegó la taza milano azul petróleo esta era de una de una campaña de incentivos y no llegaron las tacitas se acuerdan de las tacitas que ya no me acuerdo ni de qué campaña de incentivos era bueno siguen sin llegar ya estamos en campaña 4 bueno esta la voy a abrir porque la voy a dejar para mi casa nunca están de más estas tacitas la verdad que viene bien y la verdad que son re lindas estas son apto microondas pero igual yo no tengo microondas por acá tengo la palita negra la serviparita negra tengo dos cubeteras cubeteras gajitos una verde lima y una verde agua me encantan porque son apilables yo tengo cuatro apiladitas en el freezer y son súper prácticas ocupan poquito espacio por acá tengo el light cube bloom esta fragancia nueva tengo el otro practice freeze que me faltaba de los tres que me encargaron este en el tono verde lima de 500 ml también y el cepillo largo flexible para lavar las eco twist y bueno ya no me quedó más nada en la caja eso es todo espero que les haya gustado el video ahora me voy a grabar el pasando revista espero que les haya gustado el video si les gustó no olviden darle like y suscribirse a mi canal chao hasta la próxima